Antes de entrar al posgrado yo ya tenía experiencia trabajando como frontend, pero lo que me sirvió el posgrado sobre todo fue para sentar mis conocimientos y el entender el porqué de muchos conceptos que había dado por sabido. Lo primero que me llamó la atención del curso fue que se trataba la disciplina de UX, que me pareció bastante novedoso en Valencia, algo que aún no se había tratado como parte de un curso. Una vez terminado el curso tuve la oportunidad de trabajar con los que fueron mis profesores en otros proyectos y en otras empresas. Una experiencia que fue muy enriquecedora para mí.